Hola, yo soy Pandora Lectora y esto es Libros y Café. La reseña de hoy es sobre el libro Mañanas Milagrosas de Hal Elrod, publicado el 7 de diciembre de 2012. ¿Qué pasaría si mañana te despertara así milagrosamente si hubiera transformado todos los aspectos de tu vida? ¿Qué sería distinto? ¿Podrías haber sido más feliz, más saludable, más exitoso, estar en mejor forma? ¿Tendrías más energía, menos tensión, tendrías más dinero, menos relaciones? ¿Se resolverían tus problemas? ¿Qué tal si conocieras un secreto no tan obvio que garantiza poder transformar todos o prácticamente todos los aspectos de tu vida más rápido de lo que jamás te hubieras imaginado posible? ¿Y si te digo que esto solo te tomaría 6 minutos por día? Bueno, entonces vamos a conocer Mañanas Milagrosas, donde vamos a encontrar la estrategia que miles de personas en el mundo aplican para ayudar a crear una vida que siempre han deseado. Primero, el que se duerme pierde. Te estás resistiendo cada vez que presionas ese botón de repetir alarma. Estás posponiendo tu vida. Entonces vamos a ver 5 pasos anti-repetición para que sea más fácil despertar por la mañana. Paso 1. Establece tus intenciones antes de acostarte. Ten en cuenta que tu primer pensamiento de mañana suele ser tu último pensamiento antes de acostarte. El truco pasa de decir de forma consciente cada noche y crear una expectativa positiva para la mañana siguiente. En muchas ocasiones puede ayudar a escribirlo en tu agenda qué es lo que necesitas hacer mañana. Paso 2. Coloca tu despertador lejos de la cama. Cuando colocas el despertador lejos de la cama, esto te fuerza a salir de la cama y mover tu cuerpo. El movimiento crea energía, lo que naturalmente la impulsa a despertarse. Paso 3. Cepíllate los dientes. La idea es que durante los primeros minutos hagas cosas simples que le den tiempo a tu cuerpo de despertarse. Entonces, vas directo al baño, apenas apagues el despertador, te lavas los dientes y te salpicas la cara con agua fría o caliente. Y tu motivación para despertarte aumentará considerablemente. Paso 4. Bebe un vaso de agua entero. Es importante hidratarse al comienzo de cada mañana. Naturalmente estarás levemente deshidratado después de pasar de 6 a 8 horas sin tomar agua y la deshidratación causará fatiga. A veces cuando las personas se sienten agotadas, lo que realmente necesitan en ese momento es más líquidos, no más sueño. Paso 5. Ponte ropa deportiva. Esto te preparará para salir del dormitorio y sumergirte en tu mañana milagrosa. Entonces hay algunas personas que prefieren ducharse para comenzar el día. Y lo que el autor de este libro sugiere en su lugar es, al contrario, empaparse de sudor haciendo ejercicio para optimizar tu capacidad. Paso 2. Vamos a ver los salvadores o los salvavidas. Esas son unas siglas en inglés y cada uno significa un punto muy importante que vamos a empezar a desarrollar. Dice que cada uno de estos puntos desarrolla un aspecto físico, intelectual, emocional y espiritual de tu vida. Para que puedas convertirte entonces en quien necesitas ser para crear la vida que estás deseando. La primera letra es la S de silencio. El silencio es una de las formas más efectivas de reducir el estrés. El silencio te va a ayudar a mejorar tu autoconciencia y ganar claridad mental. Y esto te va a ayudar a mantenerte enfocado en tus objetivos, en tus prioridades y las cosas más importantes para tu vida cada día. Hay algunas cositas que puedes hacer en este tiempo de silencio. Puede ser meditación, puede rezar, reflexionar, hacer respiraciones profundas, yoga y bueno, entre algunas otras. La A de afirmaciones es la siguiente. Entonces vamos a hablarnos a nosotros mismos cosas buenas. La afirmación es una herramienta para convertirte rápidamente en la persona que necesitas para lograr todo eso que has deseado. Las afirmaciones te van a permitir diseñar y luego desarrollar la mentalidad que necesitas para elevar cualquier área de tu vida a un nivel superior. Ya sea que te des cuenta o no, puede que lo hayas ya notado, nuestra mente está todo el tiempo hablando y hablando y hablando. Resulta que se está teniendo una conversación que por lo general es inconsciente. O sea que no estamos eligiendo conscientemente lo que le estamos diciendo a nuestro yo interno. En vez de permitirnos revivir una y otra vez en nuestra mente nuestras experiencias pasadas, tanto buenas como malas, entonces vamos a realizar unas afirmaciones. Este va a ser un proceso donde vamos a aprender y a dominar nuestra mente. Vamos a llenarnos en este momento de pensamientos positivos y proactivos que van a añadir valor a tu vida. 3. V de visualización. La visualización es como un ensayo mental, un ensayo creativo. Es una práctica que vamos a utilizar para imaginar, para crear imágenes mentales de comportamientos y algunos resultados específicos que tú tienes, que estás deseando que ocurran en tu vida. Entonces, por ejemplo, hay algunos atletas que suelen utilizar precisamente la visualización para mejorar el desempeño que ellos tienen en la disciplina en la que se están presentando. La visualización es un proceso de imaginar exactamente lo que deseas lograr o alcanzar y luego ensayar mentalmente lo que debes hacer para lograrlo o alcanzarlo. ¿Qué pasos podemos tener en cuenta para la visualización? El paso 1 sería prepararte. Vamos entonces a sentarnos erguidos en una posición cómoda, puede ser en un sofá, en una silla o en el piso. Vas a llenar de aire tus pulmones, vas a limpiar tu mente, cerrar los ojos y te vas a preparar. Paso 2, vas a visualizar lo que realmente deseas. Visualiza esos deseos más profundos de tu corazón, los más grandes objetivos que tengas. Vas a ver, escuchar, tocar, sentir, probar, oler, todos los detalles de eso que estás deseando. Vas a involucrar aquí todos tus sentidos para maximizar la efectividad de tu visualización. Paso 3, vas a visualizar lo que necesitas ser y lo que necesitas hacer. Entonces, te estás imaginando involucrado en unas acciones que vas a tener que realizar para poder llegar hasta allá. Por ejemplo, para poder adelgazar necesito ejercitarme y necesito alimentarme saludablemente. Para poder conseguir una entrevista con un determinado cliente necesito llamarlo, necesito enviarle correos electrónicos. Todo esto también va a ser parte de tu visualización. Ese proceso para llegar a ese objetivo que tienes ya soñado. La E de ejercicio. Vas a hacer un ejercicio en la mañana, un ejercicio matutino que puede ser de unos 20 minutos, 30 minutos. Vas a ejercitarte cada mañana para aumentar significativamente tus niveles de energía. Con esto vas a mejorar también la confianza en ti mismo y te va a permitir también pensar mejor y poderte concentrar más tiempo. Cero excusas. No sirve, estoy demasiado cansado o que no tienes tiempo. Todo eso no tiene límite. Vas a evitar las excusas y simplemente vas a hacer ejercicio. Afuera en el gimnasio, afuera en la calle trotando, bajando y subiendo las escaleras de la casa. Ubicas un video en YouTube y empiezas a hacer ejercicios con eso. Cuatro. La E de leer. Vas a tomar unos 20 minutos de tu tiempo en las mañanas para aprender, para leer algo que te va a ayudar a crecer, para adquirir ideas, para adquirir conocimientos y estrategias que necesitas para llegar a ese objetivo que ya estás soñando. La clave es aprender de los expertos, personas que ya han hecho lo que tú quieres hacer. No vas a intentar inventar la rueda. Ya la inventaron, ya eso no se necesita. Hay cientos de libros disponibles y yo tengo algunos cuantos ya leídos que puedes leer conmigo. Me puedes acompañar en la lectura. Una lectura de 20 minutos sobre libros de desarrollo personal, sobre libros sobre tu profesión. Un libro brújula que te ayude a llegar a tu destino. Puedes hacerte, por ejemplo, un compromiso de leerte 10 páginas cada día. Y esas 10 páginas pueden tomarse simplemente 10, 15, 20 minutos, media hora, dependiendo del tamaño de la letra. Pero vas a estar empezando a formar un hábito de crecimiento todos los días. Después sigue la letra S de escribir. En este punto podríamos tener un diario, una agenda, y vamos a escribir durante 5 a 10 minutos de esta mañana. Vas a recolectar todos esos pensamientos y los vas a poner por escrito. Vas a plasmar, vas a documentar los descubrimientos, las ideas, los avances que ya llevas hechos, las lecciones que has aprendido, cómo va el proceso, qué fue lo que hiciste hoy, qué aprendiste hoy de ese libro, cuál es la nueva afirmación que tienes para el día de mañana o que hoy empezaste a implementar. ¿Cómo vas a empezar a escribir? Hay varias opciones. Lo puedes hacer digital o lo puedes hacer tradicional, consiguiendo un diario. Consíguete una agenda linda, consíguete un diario lindo donde puedas escribir 365 días del año. Que sea gruesito, que sirva para lo que está necesitando. Posiblemente en los primeros días puede resultar un poquito raro, si no estás acostumbrado, pero vas a ver que poco a poco las palabras van a empezar a ir fluyendo como una cascada, como agua. Van a empezar a ir fluyendo en tu mente y vas a tener muchísimas cosas que escribir y vas a tener más claridad, vas a notar claridad hacia tus sueños. Bueno, entonces todo esto en cuánto tiempo lo vas a hacer. Puedes levantarte una hora antes de lo que te levantas normalmente y vas a partir esa hora en estas formas. 5 minutos de silencio, 5 minutos de afirmaciones, 20 minutos de lectura, 5 minutos de visualización, 5 minutos de anotaciones y 20 minutos de deporte. Y para esos días en que de pronto estás muy atareado y tienes muchas cosas que hacer y no puedes disponer definitivamente de los 60 minutos para hacerlo, puedes hacerlo en 6 minutos. En el minuto 1 vas a manejar la visualización, despertando pacíficamente por la mañana, con un estiramiento, una sonrisa en el rostro. No te vas a levantar como un loco apresurado porque estás cogido de la tarde, no, al contrario. Te vas a sentar en tu cama un minuto para sentirte completamente tranquilo y en paz y cargar el propósito que tienes para ese día. Puedes dar aquí también la oración de agradecimiento, calmar tu mente, relajar tu cuerpo y todo tu estrés se va a disolver. En el minuto 2 vas a sacar tus afirmaciones diarias, aquellas que te recuerdan tu potencial ilimitado, tus verdaderas prioridades y las vas a leer en voz alta. Vas a repasar esos compromisos y esas metas que te van a dar energías para tomar acciones necesarias para vivir ese día como lo necesitas. En el minuto 3 vas a cerrar los ojos o vas a mirar al tablero de visión que tienes. Solo lo vas a hacer un minuto pero vas a visualizar lo que vas a sentir en ese preciso momento cuando alcances esos objetivos que tienes. Obsérvate disfrutando de tu trabajo, riéndote, sonriéndole a la gente, sonriéndole a tu pareja y logrando todas esas metas que te has propuesto. En el minuto 4 vas a tomar el papel y el lápiz y vas a anotar todas esas cosas por las que estás agradecido, aquello de lo que estás orgulloso y los resultados que estás comprometido a alcanzar en ese día. En este momento estás creando un tiempo y un estado de empoderamiento, de inspiración y de confianza. En el minuto 5 vas a tomar un libro de autoayuda y vas a leer dos páginas, pero vas a aprender una nueva idea, algo que vas a incorporar en el día. En el minuto 6 finalmente te vas a levantar y vas a mover tu cuerpo durante 60 segundos. Puedes correr allí en el mismo lugar, dar saltos de payaso, puedes hacer flexiones o abdominales. El objetivo es elevar tu frecuencia cardíaca a 1000, generar energía y aumentar tu capacidad para estar bien alerta y concentrado. Bueno, recuerda que esto de los 6 minutos solo lo vas a realizar cuando no se tiene toda la hora para poderlo hacer. Si tienes toda la hora, prácticalo toda la hora, eso son solo para los días que estamos muy apurados. Una estrategia muy buena. Bien, ya tienes todos los puntos, ahora estás listo para practicar tus mañanas milagrosas.